Hola amigos, de nuevo aquí con mis videos locos A que no adivináis que hay dentro de ese maletín Yo de verdad que alucino por lo que la gente tira a los puntos limpios Hace un par de meses atrás, este es un video que ya tenía que haber preparado hace tiempo Pero por motivos de trabajo y tiempo no lo había podido hacer Pero hoy como tengo bastante tiempo gracias a nuestro amigo el virus Voy preparando todos los videos que tenía para ustedes De verdad que yo alucino lo que la gente tira a los puntos limpios Está bien que se tiren las cosas inservibles, las cosas malas Pero lo que tiene tradición y una trayectoria simpática Bueno, esto es porque me gusta a mi y seguro que a vosotros si estáis viendo este video Es porque les gusta lo que es la informática Fui a tirar un poco de cacharros que ya no me servían de verdad para nada Y me llamó la atención este maletín Ya que era sábado y estaba en la parte de afuera Donde la gente suele tirar las cosas para que el lunes las recojan Me llamó la atención Y como buen curioso me acerqué a él Lo toqué Lo agarré Pesaba Y nada menos y nada menos Que adentro me encontré con esta belleza Un portátil compact De los viejitos Claro Inmediatamente pensé si estaría ahí es porque Ya no vale para nada Pero como buen curioso me lo llevé a casa ¿Funcionará o no funcionará? Bien, por lo menos para piezas o para guardar de recuerdo me serviría Es ahí la incógnita Funcionará Revisé No traía más nada Simplemente Una tarjeta SMSía Con cuatro puertos USB Que serán de los primerillos Pero no tenía más nada Bien Como verán está todo Y eso es que más o menos le pasé un poco de Para limpiarlo La pregunta es ¿Funcionará o no funcionará? Prepararé la cámara Buscaré un cable que necesito para conectarlo Porque Me imagino que la batería estará ponchada Y este es un compact armada Ya os haré Los datos porque yo no tengo ni puta idea De qué año ni qué modelo exactamente es Bien Seguimos He conseguido un cable Aquí están los guantecitos Famosos Un cable En el perolero que tengo Y bueno la buena noticia es que Por lo menos la luz verde Está encendida Ya tenemos unos 20 minutos Y ahora vendrá La prueba de fuego ¿Ustedes qué dicen? ¿Funcionará o no funcionará? Este es un portátil encontrado De un punto limpio Hace un par de meses atrás Yo Debido al trabajo Muchas veces no puedo subir los videos que quisiera Otros porque se me olvidan Otros porque tengo otros proyectos Y bien Ya en la descripción le pondré Los datos de este portátil Ya los tengo Es un compact Una armada 1750 No tengo idea de qué año es Ni cuáles son sus Prestaciones Bien Sin más preámbulo Con este dedo Encenderemos La maquinaria A ver si es que camina Este es un Pentium 2 Me acuerdo yo El Pentium 1 Pentium 2 Ay Algo hizo Volveremos a pitar Vale Funciona señores Bien Aquí nos dice que pisemos F1 Para Claro Tiene la batería dañada Tiene la batería dañada Se dice F1 Es que yo de lejos no veo Y de cerca menos Imagino que tendrá Un sistema operativo Muy actualizado De verdad que yo alucino con lo que la gente tira los puntos limpios No sabe Esta persona lo que hizo Esto es una belleza de equipo Windows XP Esta tarde lo actualizo Ya hasta el Windows 7 Ya lo han dejado de actualizar Pues compañeros Aquí tenemos nuestro La hora y fecha de su sistema No son válidas Vale Utilice la ubicación fecha Vamos a darle a esto Uh, mira Funciona el cartón Bueno, pues esto es una maravilla señores Bienvenido Con B Pequeña Al principio Me gusta fijarme en esos detalles La musiquita no la cambian, ¿no? No No la cambian Vale Horroroso Jeje Tenemos aquí Internet Explorer Zappa Que es un Más no recuerdo Es un programa de Wifi Mi sitio de red Nuevo archivo de sonido Un video Que quien sabe que será No lo voy a abrir No vaya a ser que sea X El Wifi by 2 Este le gustaba el hacker O le gustaba hackear Bien Tenemos Microsoft Visualforce Pro Señores Eso es un Sistema de programación Antiguo Todavía por ahí está Y si mal no recuerdo Yo empecé a programar Un poco con eso El Microsoft Visualforce Pro servía Para bases de datos Más que todo Para Parte administrativa Y todo Anda, ¿ves? A ver que más sale aquí Que más sale Ya Corremos esto A ver que Me recuerde yo De Windows XP Mi PC Mi PC Mi sitio de red Panel de control Vamos a ver si logramos ver Que tenemos aquí A mí estas cosas me encantan Dios, como me gustan los Presescan, asesorio, inicio, juego Asistencia remoto Internet Explorer Auload Windows Media Player Tal, Mantis Que será el Mantis No sé que es eso No lo voy a pinchar Bueno chicos Aquí tengo yo Para entretenerme Un buen ratote Vamos a ver Ahora que he pinchado Actualizaciones Lista para el equipo Actualizaciones El Pine Su primera versión Mi PC Hostia La velocidad es Fenomenal Jeje Disco local De A ver De cuánto será este disco Tamaño total 74 GB Espacio libre 64 GB Anda tú Esto es un Disco Que no es el original Ya que Espacio utilizado Servidores Tvp O sea que tenemos Bastante espacio Para poner un par De películas Bueno chicos Me he ganado La lotería Ya Tengo unos cuantos De equipo antiguo Como he comentado En videos anteriores Mi idea es En un futuro Tener Un museo De algunos equipos Tengo La maravilla De un 286 Para los que me escuchen Anterior A todos los windows Cuando se funcionaba Con MS2 Tengo un 286 Ese 286 Es un equipo Que no usa Ni siquiera Disco duro Había que cargarlo Con un disco Flexible De 516 Pero esa es Otra historia Lo estoy Limpiando Lo estoy tratando De recuperar A ver si Me lo puedo Arrancar Tengo un 386 Y un 586 Algunos monitores Antiguos Y Muchas curiosidades Bueno Sin más preámbulos Chicos ¿Sabe a dónde Nos vamos a ver La siguiente vez? En otro video A donde ustedes Verán Muchas curiosidades De las cuales Yo ya he vivido Y que para nosotros De los De mi edad Eran la novedad Y en este Video Les muestro Como La curiosidad No se retraigan Ustedes vean Algo por ahí Claro Ahora en este momento Eso es imposible Pero estoy feliz Tengo otro portátil Antiguo Que por lo menos En los momentos De ocio Y mientras Esté encerrado En casa Me puedo entretener Con él Espero que les haya gustado El video Clique al mismo Compártelo Las preguntas Aquí abajito Por favor Por favor Comentarios Clique Así me echan una mano Estoy un poco viejo Necesito El aporte De cada quien Pregúntenlo Que sea Yo trataré De contestarle Y responderle Sobre este tipo De De ordenadores Bien Ya Como os dije En la discreción Les daré Los datos Relativos A este ordenador Ahora la bomba Sería Que la batería Estuviera buena Pero No vamos a esperar Un par de horas Porque me imagino Que esto se cargará Tipo vapor Y Lo vamos a apagar Yo si lo voy a probar Porque realmente Yo ya lo había probado Anteriormente Y me arrancaba Pero Deprisa y corriendo Ahora lo voy a dejar Cargando A ver cuánto tiempo Aguanta la batería Bueno señores Pero hasta Al siguiente video ¡Gracias!